Si no tomas tu cuerpo con tu mano, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu gracia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si persigues, echando las gallinas, si persigues, el roce de las hermanas, es que estás enamorado, enamorado. Escribí lo que hay que ser la vida, confundir la noche con los días, caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo, ignorar el tiempo y su bebida, contemplar la vida desde arriba, y mis fallas de la más pequeña, olvidar la muerte y la tristeza, levantar los árboles y rosas, escuchar la voz en la boca, respirar el aire más profundo, confundir la vida con lo tuyo. Si confundes con tu cuerpo en tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado, enamorado, si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si confundes enamorado, es que estás enamorado, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Escudir lo que hay que ser la vida, confundir la noche con los días, caminar con alas por el mundo, y con el corazón desnudo y con el tiempo y su medida contemplando vida desde arriba divisando desde que más pequeña olvidando perdida tristeza no hay más franales y rosas escuchando voz en otra boca respirando aire más profundo confundir lo mío con lo tuyo es una franada de ti gracias